La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Apostasía. Vamos a leer dos textos bíblicos para que tengamos bien claro el concepto. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 dicen así. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La segunda porción bíblica, segunda Tesalonicenses capítulo 2, los versículos ahora del 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué fue lo que Pablo predijo acerca de los últimos días de la historia de la raza humana en el campo de la fe cristiana? Bueno, el apóstol Pablo advierte a la comunidad cristiana una tremenda apostasía, es decir, un tremendo marcado movimiento que se apartaría de la verdad. Y a Pablo le preocupaban las semillas de apostasía que ya había en el Nuevo Testamento, pero que se desarrollarían esas falsas doctrinas más adelante y tendría, por supuesto, un tremendo apogeo. ¿Quién está detrás de esa apostasía? Bueno, con base a lo que hemos leído, dice que es Satanás el que está detrás de toda la apostasía. Él es el verdadero ser de pecado. Él es el que se exalta contra todo lo que se llama Dios. Él anda buscando allí cómo ocupar el lugar de Dios y sentarse, si es posible, en el templo de Dios. Pero el gran engañador, para lograr su propósito, obra mediante agentes humanos, mediante falso sistema religioso, mediante un poder. Por ejemplo, en Daniel 7 se identifica un poder, un sistema, se le llama el cuerno pequeño, Daniel 7. Ahora, en Apocalipsis, en el capítulo 13 y capítulo 14, allí se habla también de la bestia. Y en Tesalonicenses, lo que acabamos de leer, se habla del inícuo, del hombre de pecado. Ahora, ¿quién es esa bestia? ¿Quién es ese cuerno pequeño? ¿Quién es ese inícuo, ese hombre de pecado? Yo quiero leer para ustedes una cita que se encuentra en el comentario bíblico adventista, tomo 7, en la página 279 de la fuente consultada. Dice así, Entre las tres descripciones, el cuerno pequeño, el poder de la bestia y el inícuo, esto lleva a la conclusión que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder, a saber, el papado. Es extremadamente importante recordar que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios, que ha sustituido el Evangelio eterno por las tradiciones humanas y que se alejó totalmente de las verdades bíblicas. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos. La primera, aunque engañadas estas personas son muy amadas por Cristo, debemos tratarlas debidamente. Así, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo también por ellos. Esta es la ley y los profetas. Y dos, debemos tener mucho cuidado de todo aquello que se presenta como verdad religiosa que no esté basada en un escrito está. Eso logrará mantenernos fieles a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! Gracias. Gracias.